No podrá lograr jamás detener un huracán Ni un tornado parará mi amor, ni la fuerza de un volcán Y no podrá parar el ritmo que se mete en mi pasión Que me hace el switch y el rock and roll, el idioma de mi corazón Que me lleve el cielo, el ritmo, que me hace feliz Y no podrá parar desde los tiempos del divino en él Hasta la época del loco rock and roll spring La sacudida de caderas hizo la mujer Cuenta que al hombre levantó y desde entonces no puedo parar El ritmo loco que nos hace sonreír a más Porque si por eso que me pasa son ganas de vivir No puedo parar No se pueden detener las agujas del dedo Cuando el río no se hace más jamás podrá cambiar Nadie podrá impedir que logre así mi medio sueño de alcanzar Porque el mundo va a girar y mi corazón va a brillar por fin Y no podrá parar desde los tiempos del divino en él Y no podrá parar desde los tiempos del divino en él Hasta la época del loco rock and roll spring La sacudida de caderas hizo la mujer Cuenta que al hombre levantó y desde entonces no puedo parar El ritmo loco que nos hace sonreír a más Porque si por eso que me pasa son ganas de vivir No puedo parar No podrán parar jamás mis deseos de gozar Y mis ganas de comer con una pizza y un buen plan Si no te gusta que yo sea como soy No importa tu opinión Porque el mundo va a girar y mi corazón va a marcar y la corría Y no podrá parar desde los tiempos del divino en él Hasta la época del loco rock and roll spring La sacudida de caderas hizo la mujer Cuenta que al hombre levantó y desde entonces no puedo parar El ritmo loco que nos hace sonreír a más Porque si por eso que me pasa son ganas de vivir No puedo parar No puedo parar No puedo parar Amén, el pasado se acabó, se queda el sol de mí, y la granada ya que nos dividirá todos juntos a expresar una nueva forma de sentir, un ritmo que inece y crece en mí, una nueva forma intensa de vivir. Y no puedo parar, desde los tiempos de divino edad, hasta la época del loco, no faltó bien, la sanguía, la escalera, la ciclo, la mujer, fue la noche elevando, y desde entonces no puedo parar, el mismo loco que nos hace sonreír más, porque si joven es lo que dejamos por mal de vivir, no puedo parar. ¡Suscríbete! ¡No puedo parar!